Para mí un buen gobierno es, primero, que no sea corrupto, lo siguiente, que no discrimine a nadie por ningún color ni político ni religioso. Pues sí, hasta el momento se ha destacado, aunque con bastantes errores, pero hasta el momento no se ha rajado, está estable en nuestro municipio. Sí, señor, porque tratamos de darle a la comunidad las cosas que ellos necesitan, la información que a diario nos están solicitando y cada vez que se acercan a nuestra oficina podemos satisfacer sus necesidades. ¡Gracias!